Mierdo el tiempo Lloración capaz de decidir por mí Oh Señor, no queda otra acción Ni jamás me vuelvo a arrepentir Siempre hay una visión diva Ante la cual siempre hay que elegir No queda otra alternativa Y rápidamente hay que decidir Y no hay oración capaz de decidir por mí Oh Señor, no queda otra acción Ni jamás me vuelvo a arrepentir No hay oración capaz de decidir por mí Oh Señor, no queda otra acción Ni jamás me vuelvo a arrepentir No hay oración capaz de decidir por mí No hay oación capaz de decidir por mí No hay oación capaz de decidir por mí O sea, no queda otra acción No hay oación capaz de decidir por mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.